Dios mío, ten cuidado de mí, pues es el santo y el mundo. Tú eres tuve, mi rey, mi río, mi ser humano y mi ser humano. Gloria al Padre, al Padre, al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Padre, al Padre, al Padre, al Espíritu Santo. Dios mío, ten cuidado de mí, pues es el santo y el mundo. Tú eres tuve, mi rey, mi río, mi ser humano y mi ser humano. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ser de esta santa misa por las intenciones particulares que cada uno de nosotros trae. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Dios mío, ten cuidado de mí, pues es el santo y el mundo. Dios mío, ten cuidado de mí, pues es el santo y el mundo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Señor, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre bien, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es, pues, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros, y lo concebes con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos El Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas desde la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre, con una sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Son las, no las puede entender, porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por el Espíritu, puede juzgar correctamente todas las cosas, y nadie que no tenga el Espíritu puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura, quien ha entendido el modo de pensar del Señor, ¿cómo? Para que pueda dar lecciones. Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Palabra de Dios El Señor es justo y bondadoso El Señor es justo y bondadoso El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es justo y bondadoso Que te alabe el Señor todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. El Señor es justo y bondadoso Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es justo y bondadoso El Señor es siempre fiel a sus palabras, y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que topieza, y el agobiado alivia. El Señor es justo y bondadoso Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Con el Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Aleluya 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 ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazaret? ¿Has venido a destruirlo? Sé que tú eres el santo de Dios Pero Jesús le ordenó Cállate y sal de ese hombre Entonces el demonio tiró al hombre por tierra En medio de la gente Y salió de él sin hacerle daño Todos se espantaron y se decían unos a otros ¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad Y fuerza a los espíritus inmundos Y estos se salvan Y su fama se extendió por todos los lugares de la región Palabra del Señor Tome el asiento un momento Si ustedes han escuchado en las noticias Ahora con lo del COVID Se ha dado muchas situaciones A veces se encuentra uno opiniones encontradas Y siempre leo uno en los titulares Los expertos dicen esto, esto, esto y esto No sé si se han fijado recientemente Y sus experimentos y todo tipo de cosas Eso les da autoridad a ellos A nosotros, ustedes mismos lo pueden entender Si ustedes manejan alguna área Por ejemplo, si son profesores O profesoras de escuela o de kinder Ustedes tienen la autoridad sobre sus hijos Sobre sus niños que son encomendados a ustedes De acuerdo a su profesión En cierto aspecto, ustedes tienen la autoridad Sobre las personas con las que trabajan Aquí el caso de la autoridad No es la autoridad de la que están hablando los expertos Cuando en el Evangelio Jesús enseña en la sinagoga Y la gente dice Es que habla con la autoridad Están diciendo que su palabra tiene sentido Tiene sentido con las enseñanzas de la ley Pero Y aquí es donde viene el episodio del endemoniado Y como Jesús lo exorciza Fíjense Cuando dice la gente ¿Qué tiene su palabra? ¿Qué tiene su palabra? Lo que tiene la palabra de Cristo es Coherencia Coherencia con lo que está enseñando Eso en cierto aspecto es lo que le está dando autoridad Para hacer lo que está haciendo Está viviendo Y está mostrando Y actuando De acuerdo a lo que el Señor Lo ha dicho Vive de acuerdo a las escrituras Habla de acuerdo a las escrituras Y actúa a través de las escrituras Eso en cierto aspecto da autoridad Ahora Nosotros no tenemos autoridad como tal Nosotros como sacerdotes por ejemplo Nosotros no tenemos autoridad como tal Sino la autoridad que nos ha conferido Y es una autoridad prestada Si nosotros podemos tener alguna autoridad dentro de los sacramentos Y dentro de lo que los enseñamos a ustedes Es porque la hemos recibido Nuestra autoridad va a depender exactamente de lo mismo De que nosotros enseñemos de acuerdo A las escrituras y a lo que la iglesia nos manda Y también de que nosotros vivamos de esa manera Hacia con ustedes Y actuemos de esa manera Es una autoridad prestada Que hemos recibido de Cristo Y se transmite a través de sus apóstoles modernos En este caso Los obispos A nosotros Nosotros tenemos una autoridad de prestado Sin embargo Ustedes Como fieles También participan en esa autoridad Que curioso ¿verdad? Ustedes dirán Bueno pues ¿Cómo participo yo de esa autoridad? Sencillamente Ustedes son Como digamos Seguidores de Cristo Disípulos de Cristo Y si ustedes Están viviendo de acuerdo A las enseñanzas de Cristo Actuando De palabra y de obra En la Toda su vida está de acuerdo A las enseñanzas de Cristo Ustedes en cierto aspecto Tienen una autoridad Como tal Sobre algunas cosas Y pueden opinar 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 Para el bien De una persona No para dañar A una persona No para criticar A una persona Y no Y mucho menos Para intuiciar A una persona ¿Por qué les digo Que tienen autoridad? No es una autoridad Que ustedes tienen Que oprimir A una persona Sino que ustedes Se vuelven Como faros Que atraen A los demás Son atractivos A las personas En las cuestiones De la fe Dicen Esa señora Me inspira paz Me comunica Algo Esa es la autoridad De la que les estoy hablando El hecho de que Nuestra vida Refleje Las enseñanzas De Cristo Nos hace Atractivos Nos hace Una autoridad Y las personas Nos pueden preguntar Y consultar ¿Tú qué opinas? Usemos Esa autoridad Que hemos recibido Todos de Cristo De una manera Sabia Nunca Para juzgar Ni para condenar Ni para imponer Solo para Comunicar Lo que nosotros Hemos recibido Hermanos y hermanas Vamos a presentar Nuestras Súplicas A Dios Y vamos a pedirle Por la Iglesia Santa de Dios Para que siempre La conserve Y la proteja En su amor Roguemos al Señor Por todos Nuestros gobernantes Para que Aprueben leyes Que garanticen La justicia Y el bien común De los ciudadanos Roguemos al Señor Por todos Los que están Angustiados Por diferentes Necesidades Ya sean Necesidades Necesidades espirituales Ya sean Necesidades Necesidades económicas O de trabajo Para que el Señor Les conceda El remedio Y la Les conceda También El bueno remedio Esas necesidades Roguemos al Señor Roguemos al Señor Vamos a pedirle Por todos Los difuntos Y los invito A que Traigan a esos Difuntos Familiares De ustedes Amigos de ustedes A su mente En este momento Para que el Señor Les conceda A ellos El eterno Descanso Roguemos al Señor Por nosotros mismos Y nuestra comunidad Para que se diga Aceptarnos Como una ofrenda Agradable Roguemos al Señor Padre Santo Escucha con misericordia Las oraciones Que te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Tomen asiento Un momento Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora Te presentamos Él será Para nosotros Pan de vida De tu Medina De tuped goes Y ahora Amén De tu Y ahora Los Ch folds Ag herzlich Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Bendito sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada Señor nos traiga siempre tu bendición salvadora para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio por Jesucristo, nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, oh sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Timoteo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rosa. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Anselmo, San Rojo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz desde tu, mi paz desde tu. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense paternalmente el signo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Duener el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, a la paz. Justo. Amén. 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 No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, le suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos, por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La misa ha terminado, podemos ir en paz. La misa ha terminado, podemos ir en paz.